Estas dos cintas muestran como una generaleña destaca en los concursos de belleza a nivel internacional. Hablamos de Dayana Vargas, la actual reina Petit Mesoamérica Internacional y también obstenta corona de señorita belleza latina 2017. Su última conquista fue en El Salvador en la primera semana de octubre. Ahí resultó electa reina del concurso Mesoamérica Internacional. Y es que desde el 2014 viene participando en certámenes. Su belleza e inteligencia la tienen en lo más alto, siendo todo un orgullo para el Valle del General. El certamen fue una experiencia muy bonita. Es la cuarta vez que represento a Costa Rica en el certamen de belleza. Y para mí es un honor poder portar esta banda y esta corona. En agosto anterior también había logrado la corona en el Festival de la Belleza Latina que se realizó en Guatemala. En solo dos meses tiene conquistadas dos coronas. A todos los que me han apoyado desde el inicio, empecé en estos certamenes desde el año 2014. He participado en varios nacionales y, bueno, en cuatro internacionales. Para ella es muy satisfactorio poner en alto el cantón. Y dejar en alto no solo el nombre de Costa Rica, sino también el cantón de Pérez Celedón. Dayana es de Pérez Celedón y en la actualidad vive en San José por cuestiones de trabajo.